en este vídeo te enseño a hacer esta exquisita tarta invertida de ananá hola gente querida como andan gracias por estar del otro lado y bueno compartir las recetas acá en el canal bueno en este caso volvemos a las recetas bueno en este caso estamos haciendo como habrán visto ahí en la miniatura una tarta de invertida de ananá de piña así que bueno muy sencilla como siempre como todo en el canal es súper sencilla para que la van a hacer en un santiamen muy rápida muy fácil y bueno lo primero que tenemos que hacer es pelar el ananá así que mire muy sencillo lo que hago yo es sacarle la parte de abajo la parte de arriba para hacerle con un piso bueno si es muy larga y les cuesta hacer así pueden cortar a la mitad también y lo hacen con la mitad y lo van pelando desde ellos tratando de sacarle la menor cantidad de carne posible no eso van sacando así vamos tirando y lo vamos a pelar completamente vamos a ir fíjense el cuchillo bien afilado o un cuchillo serrucho también yo como este lo tengo bien afilado genial después recuerden de lavarlo bien para que no pierdan el filo y nada eso van a dar una primera pelada ahí y después de a poquito le van sacando pelándolo ahí voy a ir haciendo con la otra parte lo mismo eso genial y les muestro cómo va quedando bien perfecto entonces tenemos ya pelada toda peladita van a los costaditos y acá tienen dos opciones la parte del centro es más dura entonces tienen si quieren con un aparatito como este lo pueden sacar pueden cortarlo a la mitad ahora les muestro bien podemos apretar acá ahí girarlo ahí y lo sacan le sacan el corazón de una forma que la parte más durita sino otra forma también no tienen ninguna herramienta pero si no tienen ninguna herramienta también lo que pueden hacer como vamos a usarlo no lo vamos a en rodajas pueden cortar a la mitad y hacerle como una vez lo cortan ahí y lo cortan acá si le sacan esta parte que es más dura es otra opción es si lo van a usar en rodajas lo cortan rodajas cortaría la rodajita y con un sacavocados van cortando uno por uno así así que de acá mismo pueden sacar las rodajas no la voy a hacer no las harán ni demasiado finitas no se llegan a ver ahí porque cuando va al horno por ahí se ablandan demasiado ni demasiado gruesas en una más o menos un medio centímetro sí así que bueno voy a ir cortando igual después van a ver que en el molde para que me entren voy a tener que poner así así redondas no van a entrar en moldes más grandes pueden entrar redondas así que voy a ir cortando y les muestro ya todo cortadito como iría a quedar ahora les muestro cómo seguimos bueno perfecto ahora la segunda parte lo que vamos a hacer es colocar el azúcar directamente en el fuego para hacer un caramelo en seco vayan lo revolviendo cada tanto ahí y la cámara fija vamos revolviendo hasta formar un caramelo completamente recuerden que el caramelo si no tiene agua se puede revolver ya habíamos hecho en el canal una receta similar que gustó mucho que fue la receta de tarte invertida de manzana pero bueno no habíamos hecho nunca de ananá de piña recuerden que pueden usar también de lata de ananá no es necesario que sea fresca digamos por si no consiguen igualmente me parece que fresca a mí me gusta más por el tema de cuando al horno me gusta más fresca que de lata pero si no consiguen por supuesto de la tapen en el momento que se hacen todos grumitos no se preocupen déjenlo ahí que va a seguir fundiendo y una vez que funda completamente van a volcarla sobre el molde perfecto y ahora lo que voy a hacer extraer el molde fijo en la cámara eso genio en un molde de 24 centímetros en un molde de sabarín perfecto y lo voy a volcar sobre el molde vamos a sacar eso lo volcamos sobre el molde miren que fácil perfecto con cuidado el caramelo por supuesto está muy caliente recuerden que el caramelo el azúcar se hace caramelo a unos 148 150 grados o sea que está muy caliente bueno que vamos a hacer ahora lo vamos a dejar enfriar pero un poco no lo dejen enfriar completamente y cuando está un poco blando pero un poco más frío colocamos ya las ananas bueno perfecto entonces tenemos el molde que como verán ojo que se calienta el molde ven que el caramelo todavía está un poquito fluido pero ya se está enfriando y vamos a colocar importante las cantidades ya siempre se los digo en los vídeos pero por la duda siempre está en la descripción porque así me parece que se hace un poco más corto el vídeo para ustedes y les es más sencillo voy mostrando las técnicas y las cantidades están siempre en la descripción la cantidad de azúcar que utilicé para para el molde el molde todo vamos colocando ahí traten de distribuir las más o menos parejas con una pequeñita separación ahí perfecto ven que así con el caramelo un poco blando ven como que se clavan un poquito las ananas perfecto y ahora sí tenemos que dejar que se enfríe un poco porque porque vamos a hacer la masa me utilicé menos de media naranja todo eso está en la descripción y les decía se enfría un poco porque porque la masa la preparación que va a ir acá y le va por un leudante químico por un polvo de hornear por ejemplo entonces qué sucede si ustedes la colocan a uno de los errores más comunes si la colocan ahora en caliente que va a suceder va a empezar a gasificar ahí y no va a gasificar en el horno la idea es que gasifique en el horno para que quede una masa aireada y tigre así así que es muy importante eso tratar de que no gasifique acá en el molde para ello no tiene que tener calor recuerden que el polvo de hornear actúa con humedad y con calor así que bueno va a tener humedad cuando la preparación tenga el huevo la leche todo y va a tener este calor acá por eso es importante que esté frío así que esto dejo que se enfrió un poquito lo corro de la mesa para que vaya tomando fría en distintos lugares hacemos la preparación que es muy sencilla como les digo ya lo habíamos visto cuando hicimos la tarta invertida de manzana también hicimos tarta invertida se las dejo por ahí con harina integral de mandarinas también que es muy rica yo las hago siempre porque para tomar el mate para el café para la tarde es genial y sobre todo para también para vender recuerden que es ideal para emprender porque son recetas sencillas que es imposible que les salga mal lo pueden hacer en cualquier molde en este caso yo tengo uno de sabarín pero podrían hacer los moldes de uguín en moldes chiquititos o sea venderlos individuales a todo el mundo le gusta y va con un montón de frutas hicimos con peras también se los dejo por ahí así que bueno miren todas las opciones que hay así que bueno voy a voy a la a la masa y les muestro bueno genial miren entonces que tenemos acá la parte de la masa muy sencillo miren yo como siempre leo ahí en la descripción están las cantidades estoy usando una línea leudante a mí me gusta usar esta canal argentina que es una línea más refinada y leudante no consiguen están ningún problema cualquier otra harina leudante de hecho hemos hemos trabajado en el canal con otras harinas leudantes igualmente en la descripción les dejo también utilizar harina y polvo de hornear pueden utilizar harina y un leudante químico si usan eso no usen la línea leudante son harina y polvo de hornear igual está en la descripción y acá es muy sencillo la harina mezclan todos los secos la harina el azúcar todo junto bien sencillo que más mezclamos un poquito por acá y los líquidos los líquidos son el medio graso en este caso es aceite fíjense que sea un aceite neutro en este caso es un aceite de girasol o sea que no sea aceite de oliva que no dé aroma que más huevos los dos huevitos lo vamos mezclando miren que sencillo lo estoy haciendo así con batidor de mano es súper fácil no hace falta tener batidor este industrial y nada por supuesto si lo quieren hacer en batidor lo pueden hacer esencia de vainilla que siempre acompaña todos los aromas está bueno eso genial y qué más y la leche todo y todo está frío digamos puede estar a temperatura pero no esté caliente me refiero porque si no actuaría que el leudante trabajando de a poquito hasta que se forme que una masa bien cremosa de estructura cremosa ven que para que lo note le falta líquido pero le falta la leche está todo pesado ya pero le falta pero quería mostrar para que ustedes lo no también ven como está como muy espesa ven que no llega a ser como una crema yo se los muestro para que ustedes se den cuenta también en sus casas cuando lo hacen que tiene que quedar como una crema va a llevar toda la leche pero les muestro para que ya está todo pesado pero bueno es para que lo vean ustedes en sus casas y si a veces qué sé yo si están en otro país y la harina por ahí absorbe menos o el huevo es más grande puede que no lleve toda la leche también puede pasar eso luego que yo estoy usando pesa aproximadamente unos 50 gramos va pesado 50 gramos exactamente pero el huevo medio pesa más o menos eso ven noten cómo queda queda como una crema nada así ya se lo pongo pero ven como es muy sencillo esta masa así la puerta de ser para cualquier para base cupcake súper sencillo como queda súper fácil cuando estuvimos nada un minuto dos minutos eso genial sacó el batidor y ahora lo que veo es si esto ya está frío que ya está frío ya lo puedo tocar está frío lo toco de abajo todo está frío perfecto y ahora lo voy a volcar acá recuerden que esta receta es para este molde pero nada pueden utilizarla para las bases de escape como les decía lo voy a volcar acá y lo vamos a llevar después a un horno de unos 165 grados 170 por unos 30 a 35 minutos debería estar lista la pueden pinchar con un palito y ver que salga seco eso vamos a colocarlo acá voy a tapar la cámara no se traten de no manchar las paredes si se manchan las paredes bueno después las las limpian porque qué sucede si se manchan las paredes iguales se marchan las paredes se va a cocinar antes ese borde citó que se manchó y no dejar o va a hacer que levanten más desparejo digamos un poco mal el resto de la masa recuerden siempre las masas que tengan un leudante químico tres cuartos de molde perfecto ahí vamos un poquito se puede golpear también no lo golpeen demasiado para que no se les desprendan las alanas y no les decía tres cuartos de molde no sé si llegan a apreciar el molde tres cuartos de molde porque qué sucede si ustedes lo ponen más de tres cuartos se va a rebalsar si si lo ponen menos no va a pasar nada porque este molde igual lo vamos a no lo vamos a presentar en este molde sino que lo vamos a desmoldar pero si fuera un molde donde ustedes van a presentar está bueno que de tres cuartos para que quede levantado por supuesto puede usar como un budín es una masa de estructura cremosa no es un cuatro cuartos ya hicimos en el canal también está por ahí es diferente pero es mucho más económico queda siempre húmedo porque está hecho el medio graso es aceite entonces está siempre blando siempre húmedo diferencia por la mantequilla o de otro medio graso de la margarina por ejemplo que a temperatura mente es duro bien que voy a hacer entonces lo llevo al horno y les muestro cuando lo retiro bueno gente ahí sale del horno ahí va ven que ya lo notan por el color que está este que ya está lista pero si están en la duda pueden agarrar con un cuchillo un palito de lo jet pinchenlo en la parte más alta ven aunque está bastante pareja pero bueno así que ahora la voy a desmoldar voy a desmoldar dos opciones ya en el canal que habíamos hecho la tarta de manzana varios me sugieren muchas cosas yo siempre dejaba que se enfríe un poco y la calentaba la otra opción es desmoldarla está tibia ahora más tirando caliente dejo que se enfríe un poquito la desmoldo sino la otra opción es agarrarla y ponerla sobre el fuego sobre el fuego directo el fuego directo para que se afloje y la da vuelta muy sencillo una tercera opción también pueden dejarla en la heladera de un día para el otro para que haga humedad otros suscriptores me han sugerido también ponerla que algunos los ponen en agua o sea en agua tibia yo la caliento y la devuelta así que ahora les muestro bueno ven ahí la desmolde perfecto como queda súper sencilla súper fácil bueno ahora la presento y les muestro como bueno gente quería este es el resultado final ven la tarta súper sencilla me corte una porción acá para que lo vean es súper sencilla súper fácil aireada le gusta todo el mundo pueden dejarla fuera de la heladera 23 días sin ningún inconveniente tres días no hay ningún inconveniente sin usar ningún tipo de conservante y nada así que bueno espero que les haya gustado la propuesta no dejen de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y dejarme los comentarios si quieren alguna receta en particular y nosotros nos vemos en un próximo vídeo muchas gracias